Un amigo de Tulum, Quintana Roo, nos contó que la que está derrochando su fortuna por aquí y por allá es... Michelle Salas, pues aunque fue a pasar fin de año en las paradisiacas y exclusivas playas, la modelo sigue de... Fiesta en el Caribe Mexicano, acompañada por varias amigas y amigos, que lo único que han hecho es beber, y... Salir de fiesta, lo sorprendente es que tanto la hija de Luis Miguel como sus amigos han llegado a pagar... Hasta 20.000 pesos por noche en los diferentes antros de aquel lugar, por si fuera poco que el exclusivo... Hotel donde se hospedan allá tiene un costo por noche de 16.000 pesos... Sin duda la hija de Stephanie... Salas inició el año con todo pues a pesar de estar siempre en el ojo el huracán este año decidió... Pasarla alejada de las pasarelas y los reflectores para refugiarse también de la compañía de sus amigos, pues ni siquiera... Se le ha visto con galán, por lo que suponemos encuentra solera...